Duerme, 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 mi hijito, que tu mamá está en el campo, mi hijito. Te va a traer pinjas frutas para ti, te va a traer ajedrez perro para ti, te va a traer muchas cosas para ti, que si el negro no se duerme, tiene diablo blanco y ¡tas!, le come la patita.